Te damos a conocer la lista de artistas que se presentarán en la Feria Estatal de León 2019. Palenque Viernes 11 de Enero. Idis Márquez Domingo 27 de Enero. Banda MS Martes 29 de Enero. Bronco Miércoles 30 de Enero. Duelo Viernes y Sábado 1 y 2 de Febrero. Alejandro Fernández Foro del Lago Viernes 11 de Enero. El Espíritu Mexicano y la Excelencia del Mariachi Sábado 12 de Enero. Maseo Alistli Domingo 13 de Enero. Homenaje a Tintán Jueves 17 de Enero. Paul McCartney, Un Genio Viernes 18 de Enero. El Alma del Viento Sábado 19 de Enero. Lago de los Cisnes Domingo 20 de Enero. Armando Manzanero Jueves 24 de Enero. Setango Viernes 25 de Enero. Coro del Teatro Bicentenario Sábado 26 de Enero. Érase una vez. Segunda parte Domingo 27 de Enero. Homenaje a José José Domingo 3 de Febrero. Concierto Sinfónico por la Madre Tierra lunes 4 de Febrero. Sonorísima con Orquesta. Lo Mejor de la Mantancera y la Santanera Martes 5 de Febrero. Revolución del Rock Foro Victoria Viernes 11 de Enero. Juan Magán Lunes 14 de Enero. Ángeles de Charlie Martes 15 de Enero. Cuisillos Miércoles 16 de Enero. Siddhartha Jueves 17 de Enero. Sonora Santanera de Carlos Colorado Viernes 18 de Enero. Mario Bautista Sábado 19 de Enero. La Excelencia Norteño Banda Domingo 20 de Enero. Cumbia King Miércoles 23 de Enero. Gusana Ciega Viernes 25 de Enero. Somos Tour. Samoy Sandoval. Lunes 28 de Enero. Banda Machos Martes 29 de Enero. Invasores de Nuevo León Miércoles 30 de Enero. Fobia Viernes 1 de Febrero. After Time. Noche Electrónica. El Palenque de la Feria tendrá variedad de sorpresas los días 12, 14, 17, 21, 25, 26, 28, 31 de Enero y 3, 4 y 5 de Febrero. Se darán a conocer conforme vayan pasando los días. Mientras que en Foro Victoria faltan por anunciar artistas las fechas del 12, 13, 21, 22, 24, 26, 27 y 31 de Enero y 2, 3, 4 y 5 de Febrero. Sigue leyendo. Circula video de Saris Sir cuando se entera que su novio fue asesinado. Atractiva estudiante se descuida al sentarse y se hace famosa por estas fotos. Triste video. Enterraron a León a quien pensaron era su familiar. Ahora saben que Leonardo Daniel fue sepultado en Jalisco. Todos se encuentran leyendo ahora. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m. ¡Suscríbete al canal!